Tu dulce tentación, anti, para titlo el parzante, así te digo otra vez Ha nacido un nuevo día, feliz mi pecho se siente, porque toda mi vida no vuelves más Compiérdeme con locura, engañaste como niña, pero mi llanto lo tienes que pagar Ya no quiero verte, me cansaron tus mentiras, no el parzante, aléjate de mi Deja de burlarte como un tonto arrogante, no el parzante, has muerto para mi Un día llegaste a mi vida, también abriste una herida, ya con el paso del tiempo te cerrará Sé que aprendí a quererte, aprender a olvidarte, y de mi vida por siempre te sacaré Ya no quiero verte, me cansaron tus mentiras, no el parzante, aléjate de mi Deja de burlarte como un tonto arrogante, tú el parzante, has muerto para mi Para mí, te acabaste ¡Gracias! 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 Ya no quiero verte, quiero olvidarte, aléjate de mi Ya no quiero verte, quiero olvidarte, aléjate de mi Ya no quiero verte, me cansaron tus mentiras, no el parzante, aléjate de mi Deja de burlarte como un tonto arrogante, no el parzante, has muerto para mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!